Elmi, tú mire tu ánima, nada, te pierdes, lo quiero, porque el que te va a ganar, la cafecera te la gana todo año. ¡Pago grande vino! ¡Animación activo! ¡En el Cotodipo de las Américas! ¡Gire ya papi, gire, gire ya! ¡Ya! ¡Vamos, Mique! ¡Ya! ¡Vamos, Mique! ¡Ya hay, Mique! ¡Ven todo! ¡Mique, Mique! ¡Vaya! ¡Eso! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Mique, Mique! ¡Imagínense que es una mami! ¡Imagínense que está todo! ¡Ahí lo está viendo! ¡Conquístela! ¡Conquístela! ¡Es suya, papi! ¡Es suya! ¡Es suya, papi! ¡Eso, mami! ¡A ver, salva, 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 salva! ¡Eso, papi! ¡Gire, gire! ¡Eso! ¡Oigan! ¡Eso, papi! ¡A ver, salva! ¡Hay mas amigades que madть, salva, salva, salva! ¡Oigan! ¡V cross! ¡Valle, salva, salva! ¡No, mamá! ¡Van! ¡Molly! ¡Van allá, salva, salva! Que él sí tiene calidad Que él sí tiene imaginación Que él sí sabe Cómo es enamorar A una bella dama como esta que está aquí Vuelvo a ver para allá Para que haya un giro Y aquí está la pieza Esto es animación en vivo Vamos a ver el nivel 4 Esto es Citro Carroque En 107.1 Hay en el cortomilio de las Américas Vamos Trump y Brinque Ustedes saben cómo decirle a la doña suya Va a poner la música Ya diga, se me ha vergüenza A poner la música Vea, si la doña suya está aquí Va a decir Por eso lo dejé Hágame el favor Y se gana el lugar que usted se merece Ah, claro Y cuantas veces lo haga mal Lo va a repetir No lo es cantar Es lo que yo digo Ok Vamos a poner un aplauso Para que se emocione Un aplauso, aplauso, aplauso Ya está listo mi amigo Ahí está la imaginación Baile 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 mi amigo No, no, no ¿Qué es esa? A ver 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 Yo soy Yo soy 50 veces más corto que usted No, no, no No, no, no Continuos me to mix Some of the best selections He's Bzzz 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 Iiihihihihihihihi 3, 2, 3, 3, 2, 3. Energía, alegría y se va la cafetera. Sigue grabando con YouTube, aquí está la cafetera. Compecidad, mañana, mañana, cerca, más nervios, más alegría, más animación. Gracias.